muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal chicos estamos en 7 deadly sins gran cross versión japonesa y pillado pues una cuenta random y vamos a ver vamos a echar estas 967 que tenemos esta cuenta tan random que prácticamente no tenemos nada así que bueno está en el ultimate a ella vamos hasta merlin tenemos a dian tenemos a lekin, tenemos a goder, tenemos a tir y muchísimas cosas por aquí útiles lo tocho lo tenemos en la global así que esta cuenta va a ser simplemente para summon de esta y yo creo que poco más la verdad así que vamos allá vamos a ver vale, una freya, ojo eh la primera multi una freya qué barbaridad tío vale, más ssr, ya ves tú nada la tenemos asegurada simplemente para echarnos un vistacito pero ahora no salga antes vale vale, un arlequín, madre mía, eso es un buen ardo un buen ardo vale, otro perfecto bueno, zonas la tenemos pero bueno bueno no es ssr que no paren de salir, que eso es genial eh otro skip, nada vale, entonces echamos las 300 nada genial bueno, medio das azul, bueno, lo peor de lo peor tiene que salir algo, ¿no? Miguel da roja, bueno Miguel da roja, bueno estamos sacando ahí Ragnarok nada, no salen un poco por ahí, un poco, otra tonar, no, no, tío, no otra tonar, no a ver es que vale arlequín, bueno, dentro de lo malo está bien otro festival vale, 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 vale están saliendo bastante ssr pero no está saliendo la que queremos y bueno, la tenemos asegurada, pero oye vale, freya verde, las dos freyas, what the fuck, tío what the fuck le acercamos peligrosamente a las 600 tiene el porcentaje tiene el porcentaje subido para que salga la principal del banner, pero no sale bien ojito sol madre mía tres freyas seguidas verdes qué es esto, tío escanor escanor que ha salido escanor madre mía, esta cuenta está chetadísima esto es lo malo, madre del amor hermoso dios qué pedazo de banner, eh, de verdad hombre, con la pedazo caca que es esta cuenta que haya salido escanor de guanahí arlequín, esclaves escuridilla verdes, no te creo, tío increíble de golpe lo malo es que no ha salido ningún tir ni nada aplicamos peligrosamente a la zona de 900 que ya básicamente nos va a salir la bueno, Ragnarok, no la Dian de Ragnarok otro de Ragnarok pero Dian y eso no mola ojito ojito que están saliendo muchos van de Ragnarok que están muy bien nos aumenta la ofensiva y quita cosas y quita cosas críticos además, está muy bien veréis lo que tengo de personajes en esta cuenta un poquito caca, pero como ha salido todo esto madre de amor hermoso y no sale nada y ya nos acercamos a las últimas y la última aquí la tenemos chavales pues perfecto vamos a ver pero antes de nada me preparo a ver para leer sus habilidades vale tu tu pasiva cada vez que la heroína o sea un habilidad o cada vez que un aliado aplicable reciba daño de habilidades de un enemigo durante el turno de los enemigos aplica origen del dolor al enemigo durante dos turnos y por cada efecto de origen del dolor aplicado sobre los enemigos aumenta todas las estadísticas de la heroína en un 3% máximo 24% por cada aliado aplicable que participe en combate aumenta el ataque de la heroína en un 7% además la heroína será inmune a origen del dolor origen del dolor aumenta el daño recibido en un 5% y recibe daño adicional equivalente al 10% de los PS máximos acumulable hasta 5 veces vale vale vamos a ver vamos a ver que aquí tenemos un montón de cosas tenemos a escanor ni a escanor nos ha salido chavales ha salido de escanor no podemos hacer prácticamente nada de demonios nada o sea que cojones creo que no vamos a ver aquí los usuarios gastan del mod con rimuru normal extremo está potente habré que está muy potente el escanor hay que potenciarlo veremos que hacemos con esto se da mal y se ve que no puedo ah vale el tutorial no no el tutorial no tío no el tutorial 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 no la tendríamos que hacer con un equipo de Ragnarok ah Este personaje, Mahel, tenemos un diamantito, aquí tenemos todo lo bueno, aquí está, el equipamiento creo que iría, no tengo nada de equipamiento, no tengo como veis, no tengo full nada, esta cuenta random. No tenemos prácticamente nada, ni equipamiento, ni nada. Increíble, los summons, chavales. Vamos a ver la freya verde, madre del amor hermoso, que nos ha salido aquí. Tres de golpe, es increíble, tío. Tres SSR, tres freya verdes. Espero tener igual de suerte, pero mucho mejor, la semana que viene. En cuanto salga, tenemos 4 y 6, tío. 4 y 6, o sea, es alucinante. Ataque de daño crítico, vida defensa. ¿Qué veis? Es que no llevo nada prácticamente en esta cuenta. Y podría hacerme tranquilamente un escanor, un arlequin. Y esta paga en cuanto sepa... No, esta cuenta prácticamente era para summons, no sé si la utilizaré ni nada. Pero es que dudo mucho que pueda hacer yo, madre del amor hermoso. Todo esto parece que nada. Hacía mantitos por aquí. Por aquí nada. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo, un fuerte abrazo, un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.